Hola, hola gente linda, bienvenidos a Por Amor al Horno, muchísimas gracias por estar allí. Yo soy Rebeca y en esta ocasión les comparto la receta de un pan básico. El resultado es una bagaza de pan deliciosa con poquitos ingredientes y muy económica. Comenzamos colocando 500 gramos de harina de trigo de fuerza en un recipiente grande y allí le vamos a agregar una cucharadita de sal de un lado y 7 gramos o 2 cucharaditas colmadas de levadura seca de panadería. Tienen que cuidar que la levadura y la sal no se toquen. Y también le vamos a agregar 50 gramos de mantequilla sin sal suave o lo que serían 3 cucharadas. Si prefieren agregar levadura fresca necesitan entonces 21 gramos. Comienzan a mezclar brevemente, bien sea con la batidora de pie o con una cuchara de madera y mientras van mezclando le van agregando 300 mililitros de agua tibia. El agua no debe estar muy caliente porque si no entonces va a matar la levadura. Y la mantequilla que agregamos antes tiene que haber estado suave tipo pomada, no fría. Vamos agregando entonces el agua poquito a poco y esperando hasta que se mezcle bien. Y si notamos que ya podemos formar una bola de masa que se despega de los lados del bol antes de que usemos toda el agua no hace falta utilizarla completa. De igual manera si al agregar toda el agua aún no llegamos a este punto en el que la masa se separa de los laterales del bol entonces vamos agregando poquito a poco más agua. Dejamos que la masa se incorpore bien con la batidora durante unos 5 o 10 minutos y a continuación vamos a amasarla a mano. Para ello colocamos aceite en la superficie de trabajo. Yo estoy usando aceite de oliva pero puede ser el aceite que ustedes prefieran. Y con las manos también aceitadas comenzamos a trabajar nuestra masa. Vamos a amasarla por aproximadamente 10 minutos más o hasta que tengamos la textura elástica que estamos buscando. Para amasar lo mejor es utilizar la palma de las manos y ir moviendo la masa para que se doble sobre sí misma. La vamos girando entonces con cada movimiento para hacerle las dobleces hacia adentro. Y conforme vaya pasando el tiempo de amasado debemos sentir que la masa está un poco más suave, más homogénea y más elástica. Pueden hacer la prueba de la membrana o pueden bolear la masa y observar si al presionarla con un dedo esta se regresa rápidamente. Esto quiere decir que ya está lo suficientemente elástica. Ahora vamos a hacer el primer levado, vamos a colocar un poquito de aceite en un recipiente lo suficientemente grande. Colocamos nuestra bola de masa y le damos un par de vueltas para que también quede cubierta por una capa delgada de aceite. A continuación la vamos a dejar levar durante una hora o hasta que doble su volumen. La cubrimos con papel de plástico alimentario y la llevamos a un lugar templado donde no haya corrientes de aire. Dependiendo del clima puede que tarde más o menos tiempo en levar. Hay que esperar siempre hasta que alcance el doble de su volumen. Si al presionar la masa con un dedo el hoyito no se dueble a formar ya sabemos que está el levado listo. Aparte de haber alcanzado el doble del volumen, ahora la desinflamos y la pasamos de nuevo a la superficie de trabajo a la cual le hemos puesto un poquito de harina. En este punto no vamos a amasar mucho, solo un par de minutitos para sacarle todo el aire de la fermentación. Y luego procedemos a darle la forma que queremos que tenga al hornear. Vamos doblando la masa sobre sí misma y luego la volteamos y le vamos haciendo pliegues hacia abajo y hacia el centro. De manera que quede una bolita lo más tensa posible. Luego la colocamos sobre una bandeja con papel de horno o también puede ser enmantequillada de narinada. Y la vamos a dejar reposar por segunda vez, otra vez a una hora o hasta que doble su volumen. Para este levado he cubierto la masa de una toalla húmeda para que no se seque la superficie. Cuando haya pasado media hora del segundo levado podemos encender el horno para que se precaliente a 200 grados centígrados o 392 grados Fahrenheit. Colocamos la rejilla en el centro del horno y una bandeja en la parte de abajo a la cual le vamos a agregar agua cuando metamos el pan. Cuando la masa doble su volumen le colocamos un poquito de harina por arriba y se la distribuimos muy delicadamente para que no se vaya a bajar el pan. Y a continuación se le hacen unos cortes, yo los voy a hacer en cuadrado pero ustedes pueden hacerlo en diagonal si así lo prefieren o pueden hacerle solo 3 cortes paralelos. Una vez hechos los cortes llevamos el pan al horno y antes de cerrar la puerta del horno le agregamos agua a la bandeja que está debajo y cerramos la puerta inmediatamente para crear vapor. Este vapor de agua ayudará a que nuestro pan tenga una corteza crujiente. Vamos a hornear el pan entre 30 a 35 minutos. Sabemos que está listo cuando al voltearlo y darle golpecitos por debajo el pan suena hueco. Y como dato adicional les indico que utilicé la función de calor envolvente con ventilador en el horno. Y bueno después de 32 minutos esta es la apariencia que tiene mi delicioso pan. Al salir del horno lo dejamos reposar inmediatamente sobre una rejilla para que no se le haga humedad en la parte de abajo. Y una vez esté tibio o ya completamente frío podemos disfrutarlo. Acá les muestro cómo queda por dentro. Huele delicioso, nada como el olor a pan casero. Y al presionar un poco la miga con el dedo podemos observar que es esponjocita. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado la receta. Espero que se animen a prepararlo y que me cuenten si así lo hacen. Muchas gracias también por suscribirse, darle a me gusta y compartir este video con sus amigos y familiares. Feliz día, tarde, noche o madrugada dependiendo de donde se encuentren. Y nos vemos en la próxima oportunidad.